Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Amigos y a su salud, soy el doctor Humberto Ruiz Orozco, director de Clínica Santa Lucía, y hoy vamos a hablar de la importancia de la selección del paciente para ser sometido a cirugía con láser. ¿Qué tipo de padecimientos podemos corregir con esta herramienta? Bueno, miopías, hipermetropías y las combinaciones de tanto de la miopía con astigmatismo como de la hipermetropía con astigmatismo. Debido a que cada día más existen posibilidades de hacer cirugía cuya opción sea dejar de usar los anteojos, para esto tenemos algunas posibilidades, una, la que se hace con más frecuencia, que es una cirugía mediante un eximer láser, y la otra que es una cirugía en la cual se puede extraer el cristalino para tener fines refractivos y que el paciente no dependa de los lentes. Debido a esto y a la experiencia que tenemos ahora, ya de más de 15 años realizando estos procedimientos, se ha afinado la decisión o los parámetros que debemos tomar, se ha logrado un protocolo para tener los mejores resultados posibles y someter a cirugía a aquellos pacientes que, valga la redundancia, deben ser sometidos a cirugía y aquellos que no califican para ser operados con alguno de los procedimientos con que contamos. Para esto requerimos de hacer estudios y cuantificar primero cuál es la graduación que necesita un paciente para poder ver con sus anteojos. Y en esto se ha reducido mucho el margen. Cuando iniciábamos a hacer esta cirugía, operábamos pacientes de miopes, por ejemplo, de menos 2, hasta menos 12, 13, 14. Ahora nos limitamos a pacientes de menos 2 y que lleguen cuando mucho a 6 dioptrías de problemas de la miopía para que entren dentro del protocolo. Una vez enterados de cuál es la graduación del paciente, pues entonces procedemos a hacer un estudio que se llama topografía corneal. Este es un estudio en el cual se evalúa la superficie corneal anterior y posterior. Y si el paciente tiene las características necesarias, esta topografía nos da el rayo de curvatura. Si hay rayos de curvatura, si la cornea está muy curva, pues es un paciente que no va a calificar para la cirugía. Lo mismo una cornea que esté demasiado plana no va a poder pasar para meterlo al quirófano. El espesor corneal que se denomina paquimetría nos va a definir también si el paciente puede ser sometido a la cirugía, estamos hablando en este caso con láser, con eximer láser. El láser lo que hace es adelgazar las córneas, tallar la graduación que necesita el paciente en la córnea, y esto usualmente las adelgaza, de tal manera de que no podemos hacer cirugía en una córnea delgada que nos la vaya a dejar con un riesgo de que nos vaya a producir posteriormente una patología que conocemos como ectasia corneal. Son tres elementos sintetizando cantidad de graduación, superficie corneal, las características de la córnea, y el espesor corneal. Y vamos a suponer que el paciente no califica y no debe ser operado. Entonces podemos pasar a otro procedimiento en el que es una cirugía en el que quitamos el cristalino. Es una cirugía exactamente igual que la que se hace para quitar una catarata, pero en este caso lo único que hacemos es quitar el cristalino como si fuera la catarata, y vamos a introducir un lente que hemos ya evaluado desde antes, conocemos la graduación que debe necesitar ese paciente, se le introduce dentro de su ojo y el paciente puede volver a ver. Con este tipo de lentes también podemos corregir astigmatismos, y también podemos corregir a pacientes que tienen la inquietud de no usar anteojos para visión lejana y cercana, y hay un lente especial que nos ayuda para eso. Además tenemos otro tipo de lentes intraoculares, que son aquellos que se pueden poner aún sin quitadar el cristalino. Esos se están desarrollando, van muy bien, y en este caso estos se pueden poner en pacientes jóvenes. La selección del médico es muy importante, hay que buscar médicos que tengan experiencia, que estén certificados por el Consejo Mexicano de Ophthalmología, que estén dentro de las sociedades, que participen en la actividad académica de la ophthalmología, y de esta manera podremos tener unos buenos resultados. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica, y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos, y tratamientos de especialidad para su salud visual. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos, Clínica Santa Lucía, Clínica Santa Lucía, Clínica Santa Lucía, Gracias.